Aquí Paola informándote las nuevas tendencias con los chivetes. Livia Brito explota contra reportero. Livia Brito, actriz de Televisa, se ha convertido en tema de conversación en redes sociales. Luego de que se hiciera tendencia, una entrevista que la actriz ofrecía a los reporteros de varios medios de comunicación. Después de las preguntas realizadas por el reportero Eduardo Mitzo, la actriz perdió el control y le arrebató el micrófono para después pedirle que se retirara. El reportero informó que Livia Brito lo amenazó y comenzó a grabarlo con su celular. Ahora tanto el reportero como el canal para el que trabaja temen a ser demandados por la actriz. Aquí Paola, no olvides suscribirte si te gusta el contenido. Un saludo para todos los que nos visualizan. Hasta la próxima.